El borrador sobre la desescalada en Cataluña sigue generando polémica. Esquerra ha abandonado la reunión COVID del Gouver en protesta por la filtración del documento y acusan de esa filtración a su socio de gobierno. En la calle todos miran ya hacia lo que va a ser una Navidad típica. En cuanto se conocieron los detalles del borrador, muchos empezaron a hacer sus cálculos. Parece que si la situación epidemiológica lo permite, en Navidad los encuentros familiares en Cataluña podrían ser de hasta 10 personas. Pero a las 10 de la noche se tendría que estar en casa. En Navidad siempre salíamos fuera a cenar, en Nochevieja, de hotel o eso, y ya, pues nada, de nada, en casa, en casa. Si miramos el calendario, tanto Nochebuena como Nochevieja caen en jueves, por lo que quedarían fuera del confinamiento por municipios que se aplica los fines de semana. Una medida que cuando llegue Navidad podría relajarse para permitir la movilidad entre localidades que estén en la misma fase de desescalada. Yo aquí en Rubí estoy sola y claro, el no poder desplazarme a ver a la familia y tal, pues tendré que pasarla sola. Según el borrador, en ningún caso se podría entrar o salir de Cataluña sin un motivo justificado. Una restricción que afecta especialmente a quienes tienen familia en otras comunidades. En cuanto saltó la noticia, pues gente ya de Andalucía que se puso en contacto con nosotros para de alguna forma pedir ayuda o asesoramiento, porque ya se habían cancelado billetes que estaban previstos para este mes de diciembre. Entidades privadas y públicas piden un último esfuerzo para que navidades atípicas, como la de este año, no se vuelvan a repetir.